Me equivoqué contigo, me equivoqué a los ocho, como finca gente, se habrá equivocado. Te conocí en la ilusión y te miré en el silencio, por no formar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo segurado. Pero, que triste me hizo el brazo por así, que Dios se murió, con tanta muerte conocido. Y yo sana Dios, porque el mundo fue en mi camino, me equivoqué contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!